Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier Silva y en el día de hoy vamos con una información súper importante relacionada con los Estados Unidos y vamos a hablar precisamente del tema migratorio. Un tema que tiene en jaque a la administración del señor Joe Biden. Definitivamente la cantidad de personas que ha llegado durante este mes de marzo o que llegó durante este mes de marzo y abril a los Estados Unidos de otros países como Honduras, Nicaragua, el mismo México, pues es muy grande y ha ocasionado un colapso en el sistema migratorio de los Estados Unidos. No solamente en el sistema migratorio de Estados Unidos, sino precisamente en la frontera con Estados Unidos. Que ha tenido que recibir a una cantidad de más de 20 mil. Bueno, aquí la noticia dice 19 mil, pero en realidad son más de 20 mil niños sin acompañante en la frontera. Pero bueno, esto es lo que viene pasando. Y dice el diario Friends 24 que cerca de 19 mil niños migrantes sin acompañantes llegaron a Estados Unidos tras cruzar la frontera con México durante marzo. Según estos datos, los proporciona la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y fueron conocidos el jueves. Se trata de la mayor cifra mensual que jamás se haya registrado en el país. La situación representa una de las pruebas más importantes para el presidente Joe Biden que según sus detractores, no, y es que es verdad, fomenta la inmigración ilegal. Eso es verdad, que él fomenta la inmigración ilegal. Es verdad, porque cuando estaba Donald Trump esto no pasaba. Tras revertir las duras leyes de su antecesor, Donald Trump. Claro que sí. Y quiero mostrarles, encontré estas imágenes, estas imágenes en este diario. Quería mostrarles estas imágenes y guau, sí que son fuertes imágenes, fuertes imágenes. Quiero que las analicemos. Quiero que las analicemos. A pesar de que tratan de utilizar colores de niños, una televisión que están viendo ellos, no sabemos si en español o en inglés, que están los niños allí reunidos, pues yo no sé cómo cómo un padre puede llegar a dejar a sus hijos. Yo sé. Bueno, lo que pasa es que a veces uno no se pone en la situación de las personas, ¿verdad? Pero es difícil. Yo creo que debe ser muy difícil para un padre tener que dejar a sus hijos en estos refugios totalmente improvisados, porque vemos que es algo totalmente improvisado dejar a sus hijos allí. Aquí vemos a un grupo de niños, aquí un grupo de niños, niños y niñas, aquí un grupo de niñas jugando, hablando. Ellos están viendo esta televisión. Vemos cómo llegan menores de edad, no solamente niños, sino adolescentes, también buscando un mejor futuro en los Estados Unidos, y pues son, les colocan como unos brazaletes en el brazo, si ustedes se pueden dar cuenta, como unas manillas en el brazo, quizá para identificarlos, saber de dónde vienen y demás. Pero miren aquí esta escena tan triste, estos niños durmiendo sobre una silla, unos encima de los otros, me parece algo muy fuerte. También vemos acá algunas personas esperando por estos mismos niños que se encuentran allí. Ellos son familiares que están del otro lado de la frontera, o sea, al lado, en la parte de Estados Unidos, y que están esperando a que les entreguen algún familiar, algún sobrino, algún primo. estas personas están ya al otro lado de la frontera. Wow. Esta imagen fue quizá la que más me sorprendió, y es ver cómo los tienen totalmente encerrados en estos cuartos transparentes, con bolsas térmicas para que se puedan cubrir sus cuerpos, y pues es bien difícil. Esta fotografía fue tomada el 31 de marzo de este año, y bueno, en fin, me parece terrible lo que está pasando. Mientras tanto, ¿Estados Unidos qué hizo? De acuerdo a lo que dijo, Estados Unidos había hecho un acuerdo con los países latinoamericanos para militarizar las fronteras. Vemos aquí como la Guardia Nacional de Honduras, perdón, de México, pues se traslada hacia la frontera, para tratar de salvaguardar su frontera y evitar que muchas personas pasen al otro lado de la misma. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Pasqui, anunció el lunes, eso fue la semana antepasada, un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en sus fronteras e incrementar esta frente a las migraciones a Estados Unidos. Luego salieron los países, precisamente Honduras y Guatemala, a desmentir que ellos en ningún momento habían hablado con el presidente Joe Biden o con algún representante del gobierno de Joe Biden relacionado a militarizar la frontera. Es decir, que eso era puras mentiras del señor Joe Biden. Luego, esto fue el día de ayer, la vicepresidenta de Estados Unidos hablará con el mandatario de Guatemala sobre la migración. Kamala Harris lidera los esfuerzos de Estados Unidos con los países del Triángulo del Norte para evitar cruces migratorios ilegales. Los países del Triángulo del Norte son México, Honduras y Guatemala. La vicepresidenta Kamala Harris se reunirá el lunes con el presidente de Guatemala para discutir soluciones al aumento de la migración mientras busca formas de desactivar una crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México. Esto es lo que ha ocurrido. Ella se reunió con el presidente de Guatemala y pues qué fue lo que pasó o qué fue lo que dijeron allí o qué es lo que van a hablar allí, perdón. Se va a reunir el lunes de manera virtual con el presidente de Guatemala Alejandro Diamantei que Estados Unidos planea incrementar su ayuda mediante fondos, es decir, lo que va a hacer los Estados Unidos es empezar a enviarle ayuda a estos países y programas para los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador me equivoqué anteriormente y que fortalecerá la cooperación para manejar el aumento de la migración. Es decir, van a empezar a girar de dineros y ayudas a estos países para que las personas no tengan que salir de allí. Yo creo que esta es una solución muy básica por parte del gobierno de Joe Biden enviar ayudas a un país o a países que definitivamente la corrupción en estos países son los que los tienen así. esto no lo solucionan con dinero. La gente tiene una mentalidad de que y ya tienen familiares en Estados Unidos. A ver, ¿qué pasa? Vamos a recapitular y voy a ponerme en los pantalones de una persona que está suponiendo en Guatemala y esta persona ya tiene un familiar en los Estados Unidos y este familiar mensualmente está enviando digamos 200 dólares a su casa o a su mamá o a sus familiares en Guatemala y yo soy un joven que tengo la vida por delante y pienso si esta persona puede sobrevivir allá y además enviar dinero a mi casa o a la casa de sus padres porque yo no puedo ser el que esté allá y pues pueda ayudar a mis padres acá. La situación es bien complicada o sea esto no es de juzgar ni mucho menos y esto no se soluciona como dice el presidente de los Estados Unidos enviando dineros hacia los países que precisamente están tratando de de frenar a esas personas de una u otra manera bien sea militarmente bloqueando sus fronteras o pues haciendo cantidad de cosas es muy difícil es muy difícil esta situación para los Estados Unidos pero yo pienso que la situación más difícil la están llevando los niños en este caso niños que han sido enviados hasta cierta parte de México y tirados hacia la frontera con los Estados Unidos y allá que Estados Unidos se defienda con ellos esto es debido claro que sí precisamente a la política del señor presidente Joe Biden de abrir sus fronteras a todos los países de América Latina y Centroamérica para que puedan pedir refugio estas personas en estos en Estados Unidos las personas de estos países en Estados Unidos sin hablar siquiera de todo lo que está ocurriendo en Colombia yo que estoy en Colombia con el tema de los haitianos y los cubanos ustedes dirán pero como un cubano llega a Colombia para irse por la frontera por todo el Centroamérica y tratar de llegar a los Estados Unidos si Cuba y Haití están tan cerca de los Estados Unidos pues imagínense que es más fácil para un cubano llegar y entrar a Venezuela pasar la frontera de Venezuela llegar a Colombia al sur de Colombia lo peor de todo es que ni siquiera llegan a la parte norte de Colombia o al Golfo por donde el Golfo de Urabá por donde cruzan hacia hacia Panamá sino que es más fácil llegar al sur de Colombia en México lo reciben algunas personas colombianos que los llevan por una travesía a través del sur eh oriente colombiano y llegan a hasta Panamá o sea esta travesía es brutalcísima es de muchos días y luego cruzan cruzan la frontera de Panamá y allí pues se despiden y allí empiezan una travesía desde Panamá Costa Rica eh Honduras Nicaragua y demás todos esos países para llegar a los Estados Unidos les es más fácil a los cubanos hacer ese recorrido que coger y llegar a algún país como México eh porque no les dan salida así funciona el socialismo y así funciona el tema migratorio en nuestro país en Colombia y pues obviamente que está afectando directamente a los Estados Unidos entonces no son solamente personas de estos tres países sino que precisamente son personas no solamente personas de Guatemala Honduras y El Salvador sino también son personas de México de Colombia del mismo Venezuela de otros países que no están dentro de este triángulo de los países del norte como lo han llamado en los Estados Unidos de donde llegan más personas pero no solamente son personas de allí una persona tiene que estar muy desesperada en su país para llegar para llegar a hacer una caminata de este tipo de cientos de kilómetros llegar a una frontera en donde no sabe qué va a ocurrir puede fallecer lo pueden coger lo pueden secuestrar a las mujeres las pueden hasta violar los niños se los pueden robar en fin hasta qué punto están dispuestas las personas en hacer esta travesía y cuál es el grado de desesperación de estas personas en su país para llegar a hacer esto que están haciendo en estos momentos y pues obviamente con el beneplácito del señor Joe Biden que irresponsablemente abrió las fronteras dando tumbando el muro tratando de decir que estaban abiertas sus fronteras dando una señal de que todo el mundo es bienvenido en los Estados Unidos cuando la crisis en Estados Unidos migratoria en estos momentos se les está saliendo de las manos tanto así que ya están ofreciendo ayudas a estos países ayudas que no tendrían por qué ser y que no van a solucionar absolutamente nada de la migración a estos países para evitar que las personas lleguen a los Estados Unidos yo no me imagino a una persona en Guatemala o en Honduras diciendo no es que yo me voy a ir para los Estados Unidos inmediatamente le dicen no vea lo vamos a quédese aquí en Guatemala y le vamos a dar este subsidio yo no me imagino esa locura eso no pasa eso no pasa y tendría que que ser algo muy loco y bueno igual la corrupción de estos países es grandísima nos vemos en el próximo video gracias por estar acá los voy a dejar aquí con algunas imágenes de los niños de cómo los niños se encuentran en los Estados Unidos esperando a que sus familiares lleguen y los reclamen cuántos de estos niños no se han reclamado si serán dados en adopción alguna familia en Estados Unidos no sabemos aún nos vemos en el próximo video gracias por estar acá mi nombre es Javier búscame en redes sociales no olvides suscribirte si no te has suscrito activa la campanita de notificaciones y chao chau chau